Bob Lesbota, Link con el lado, presentan el mejor de la historia, Abrilísimo. En abril los estrenos son la bomba, boom, boom, Link está que explota. En abril los más vuelvan tu pantalla, Abrilísimo, Link está que estalla. Henry tiene trilogía, acciona pleno, las tortugas y estos primos están de estreno. Mucho voz, mucho lao, cada vez más locos, y hasta un raro detective está llegando en moto. En abril los estrenos son la bomba, boom, boom, Link está que explota. En abril los más vuelvan tu pantalla, Abrilísimo, Link está que estalla. Link, 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 Abrilísimo. Link, 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 Abrilísimo.